¡Ah! ¿Qué pasa? Bueno pues el día de hoy, como vieron aquí abajo en el título Hoy amigos, venimos a un lugar super especial Porque en este lugar fabrican hamburguesas Tematizadas de Spider-Man Y no solo de Spider-Man amigos, sino que también De Venom y de Carnage Quiero que vean que justo detrás de mi Tenemos un mural con todos los Spider-Mans De Spider-Man Into the Spider-Verse Se ve increíble, acá tenemos a Spider-Nor Acá tenemos a Spider-Wen De ese lado tenemos a Spider-Man Acá el robot de Penny Parker Y acá tenemos al poderosísimo Miles Morales Se ve muy cool este mural amigos, me encanta Y pues justo detrás de este mural Se encuentra el camión de comida De Papa Loris, donde aquí podemos Encontrar las hamburguesas tematizadas Vean amigos, aparte de las hamburguesas tematizadas Como de Lombra Araña y de Venom, vean esa es la de Venom Se ve super cool, hasta el pan no tiene negro Y todo eso, se ve muy chido Tienen esta hamburguesa que está como una pizza encima Está super cool eso, y aquí hay una limonada De Carnage, se ve super cool Ahorita me acompaña mi amigo Street Play, mi amigo Dave, mi amigo K Plus Y el poderoso Chris Kanz Yo creo que ahorita me voy a pedir la hamburguesa de Spider-Man Porque creo que va a estar pues básicamente muy tematizado ¿Ustedes cuáles se van a pedir? Yo quiero la de Venom, se ve muy cool Quiero saber a qué sabe el pan negro Y quiero la del Carnoso El Carnoso ¿Tú cuál vas a pedir, K Plus? Yo creo que una de Carnage igual Oh, intenso ¿Y tú? Van a ser tres del Carnage Porque yo también traigo ganas de carne Ok, entonces va a ser Tres de Carnage, una de Venom y una de Spider-Man Dos de Porsche, una de Cochito Y dos de carne Dos de carne, cuatro de Cochito Cinco de carne, una de Cochito Nueve de carne Entonces vamos a tener una de cada una Para poder enseñárselas Y grabar su reacción de cómo saben estas hamburguesitas Así que pidamos nuestro pedido básicamente ¿Ya estás esperando tu hamburguesita, socio? Sí, chicos, lo estoy esperando Viene con playerita de Carnage Pero pedí hamburguesa de Spider-Man Algo raro, Libancillo Amigos, ya me acaban de servir mi hamburguesa de Spider-Man A ellos no, porque yo soy el youtuber aquí Y vean nada más O sea, el pan está de color rojo Eso está increíble Acá tiene los ojos pintados Y estos alchipulpos Simulan ser los lanzatelarañas de Spider-Man Como si estuviera así Eso está bastante cool Y se ve bastante sabrosa, ¿no lo creen? Vean amigos, aquí llegó la hamburguesa de Carnage Está muy chido También tiene los ojos pintados Pan rojo Igual que la de Spider-Man Y este tocinote Simula ser la lengua de Carnage Eso es un detalle bastante cool Y quiero que vean que tiene un buen de cosas picantes Está súper cool La verdad se me antojó más esta que esta Pero yo quería la de Spider-Man Y esta, amigos, es la de Venom Como pueden ver, tiene el pan de color negro Este está muy chido Me gusta bastante ese detalle También los ojos los tiene acá pintados Y vean, el queso o el aderezo que tiene También es color negro Eso está bastante raro, pero bastante cool Este también simula tener una lengua con el tocino Y acá tenemos las tres hamburguesas tematizadas Con nuestros personajes favoritos del arácnido Y vean, amigos, acá pedimos la limonada de Carnage Está bastante cool Es básicamente color rojo Vamos a probarla Sabe bien Sabe a gelatina Ahorita que lo pinto sabe a gelatina Me agrada ¡Maldada la vista! Ok, amigos Voy a darle la primera mordida a mi hamburguesa A ver qué tal sabe Así que ahí voy 5 4, 3, 2, 1 Está muy rico Amigos, pues acabo de terminarme Mi hamburguesa Estuvo demasiado rica ¿Ustedes qué les pareció? Muy picante, pero buena Dave todavía no se la puede acabar Porque no le gusta el picante No, amigos Pobrecillo, pobrecillo A mí me faltó picante Me faltó todavía más picante A mí también me faltó picante Pero pues así era la hamburguesa que yo pedí A la próxima pediría la de Carnage ¿Tú qué tal, amigo? Estuvo bastante buena la de Carnage Picaba poquito, pero llené muy rico Muy rico Es el chico sin brazos ¿Y tú, Kevin? ¿Cómo estuvo tu hamburguesa? Como que no sabía nada A ver, ya otra vez ¿A qué sabía tu hamburguesa? Muy rara, amigo No tenía ningún tipo de sabor ¿Qué? ¿Tienes comiso? A ver, creo que el picante No estaba tan picante como lo esperaba Y vean qué bien dibujados están los dibujos Están hechos a mano Quiero que vean cada detallito Me gusta mucho este degradado Que tiene como las telarañas Acá tenemos una frase escrita Que dice Esa persona que ayuda a los demás Solamente porque debe hacerlo Y porque es lo correcto Es sin duda alguna Un verdadero superhéroe ¡Stanley, Stanley! Vean también los detalles De Spider-Man Están increíbles Tiene una telaraña ahí alrededor Y tiene como un resplandor azul Acá tenemos a Peter P. Parker Con la araña típica clásica De Spidey de fondo Se ve muy cool, la verdad Acá el robot de Penny Parker Se ve bastante fresquito Bastante cool Tiene hasta detalles Como de brillo y sombra Se ve super, super épico Y sin duda alguna amigos Este es mi favorito De Miles Morales Me encanta muchísimo Como se ve Y amigos Todo este arte Está hecho por Y esto es Guión Bajo Ríe Y bueno amigos Pues la verdad es que El lugar está Super recomendado Está super rico para comer Si algún día quieren tener Una experiencia como esta Y comerse a su superhéroe O villano favorito Les voy a dejar Por la pantallita La dirección Para que vengan Y ahí de paso Les dicen que vienen De parte de Iván Spidey Y les dicen Que buenas hamburguesas Y bueno amigos Pues ya estamos de nuevo En la casa de Dave Ahorita Dave está alimentando A sus cuyos Streetly ya se fue Y que bien está en el baño Pero bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad es que les recomiendo Un montón de lugar Pero bueno ahora sí Ya me voy Y hagan todo lo que se van a hacer Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!